No es justo que Red Bull aún domine, si seguimos así quizás Ferrari lo haga en los próximos años o quizás McLaren o quizás Mercedes vuelva hasta el frente, pero creo que esto no es lo mejor para los aficionados, que en aquel momento no eras perfectamente capaz de entender en la situación en la cual estabas de grandísima ventaja, pero si por eso es por lo que te reíste de Fernando Alonso, de lo que dijo Fernando, pues amigo mío, quien ríe último ríe mejor. El curiosísimo caso de Lewis Hamilton, damas y caballeros, porque la verdad es que está erre que erre con el tema del dominio actual del equipo Red Bull, y digo que es un caso curioso porque ahora es cuando le está entrando un poquito como la curiosidad de pensar en nosotros, porque cuando él dominó en la Fórmula 1 de la mano del equipo Mercedes, no se hacía este tipo de preguntas como la que se hace, que es básicamente que esto no puede seguir así, que la Fórmula 1 no puede seguir así por el bien del espectáculo, por el bien del aficionado, que ya sabéis que estas dos partes suelen chocar, la parte que dice Lewis Hamilton, que yo la comparto y la entiendo totalmente, pero también hay que ser un poco conscientes, ¿no?, de en qué deporte estamos, y es que se llama Fórmula 1, y es que la esencia de la Fórmula 1 es, pues eso, ¿no?, siempre intentar desarrollar lo mejor posible sin grandes limitaciones, ¿no?, o sea, quiero decir, niño, si no has trabajado tan bien como en la otra escudería en tu coche, pues es lo que hay, ¿no?, esto es la Fórmula 1, no nos ponemos, o no nos dedicamos, mejor dicho, aquí a poner barreras artificiales, o bueno, o yo que sé, ¿no?, pero es cierto que, por contra, si hay un gran, 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 gran dominio, se pierde bastante espectáculo por las primeras posiciones, eso sí, para los pilotos a los cuales apoyemos, si, por ejemplo, a día de hoy apoyásemos o, sí, bueno, sí, en definitiva, apoyásemos, fuésemos fans o quien sea, por ejemplo, ¿no?, a día de hoy de Max Verstappen, seguro que se lo está pasando de puta madre, pero el resto de los aficionados o las aficiones, ¿no?, del resto de los 19 pilotos, como que igual no se lo están pasando, no se lo están pasando, perdona, de la mejor forma posible, ¿no?, y es algo que llevamos pensando toda nuestra puta vida y que ahora en estas últimas dos temporadas, última temporada, Hamilton también como que ha caído en ese chip, ¿no?, no es justo que Red Bull aún domine, si seguimos así, quizás Ferrari lo haga en los próximos años, o quizás McLaren, o quizás Mercedes vuelva hasta el frente, pero creo que esto no es lo mejor para los aficionados, no deberíamos tener la suerte de dominar durante una gran cantidad de años, la batalla por los primeros puestos debería ser más reñida, Red Bull incluso podría dominar en las próximas tres temporadas, bueno, un mensaje un poquito como caótico, ¿no?, por parte del piloto británico, es cierto que el Red Bull, que, bueno, que el Red Bull vaya perfectamente, podría dominar de aquí hasta, pues, perfectamente 2026, ¿no?, que es el nuevo, la nueva época, la nueva, sí, bueno, que revolución chiquitilla, ¿no?, de la Fórmula 1, y perfectamente podríamos ver esto, ¿no?, tanto el próximo año 2024 como también en 2025, y por qué no, ¿no?, más allá de la temporada 2026. Se quiere excusar un poco Lewis Hamilton solamente, pues eso, ¿no?, diciendo y argumentando que todo esto es por y para el espectáculo, y además también los ejemplos de dominio para que no sea tan quizás guau, ¿no?, lo que él dice por su propia palabra, por su propia boca, porque ha sido el primero en aprovecharse de esto, ¿no?, mete también a la quiniela la posibilidad de que a lo mejor Mercedes vuelva a repetir lo que ya ha hecho, ¿no?, y eso como que ya tampoco le molaría a Lewis Hamilton, mentira cochina, mentira cochina, lo que pasa es que lo tiene que decir Lewis para que no quede un mensaje tan en plan de, no, es que soy un niño pequeño y solamente me estoy quejando porque Red Bull ahora es la que domina, no me gustaría que mi propio equipo tampoco lo volviese a repetir en el futuro. Bueno, te puedo creer, no te puedo creer, déjame, déjame un poco la duda en ese ejemplo que has metido ahí, ¿sabes?, porque dices Ferrari, dices McLaren, ah, bueno, sí, claro, y también Mercedes, no, oye, no vaya a ser, hermano, que no me diga a mí mismo, a mí mismo, y entonces parezca un mensaje totalmente, pues eso, ¿no?, como que de niño enrabietado, que no, a ver, que se le puede pasar o se te puede pasar por la cabeza que muestre esa imagen Lewis Hamilton, porque a mí se me pasa por la cabeza, la verdad, porque, oh, vaya, qué casualidad, ¿no?, que ahora en 2023 o ya un poco el año pasado, en 2022, te empezaste a dar cuenta, ¿no?, de lo que significa un equipo dominador dominando durante toda la vida o durante por lo menos muchas temporadas en la Fórmula 1. Seguro que además también es una forma muy diferente de ver la realidad una vez estás en ese equipo dominante en ese momento a cuando estás fuera de ese equipo dominador, ¿no?, Hamilton se está encontrando en unas situaciones más o menos extrañas para lo que ha sido habitualmente, históricamente, su carrera deportiva, y por eso es por lo que yo creo que está flipando con el dominio del equipo Red Bull, pero si Lewis Hamilton flipa y dice este tipo de cosas, es que no es por nada, ¿eh?, Hamilton no es por nada, colega, pero ¿qué cojones le dijiste a Fernando Alonso en aquella famosa rueda de prensa de no recuerdo qué gran premio, pero de la temporada 2017, cuando un entrevistador, cuando un reportero vaya, pregunta a Hamilton, a Ricciardo, a Fernando y Betel también puede ser que estuviese en esa rueda de prensa, seguro que alguno de vosotros os acordáis de esa rueda de prensa, ¿no? Y bueno, están así diciendo que qué es los que le molaría, que no sé qué, que no sé cuánto, a estos pilotos de cara al futuro, ojo, eh, temporada 2017, y Fernando entre risas en aquel momento dice, bueno, pues que le molaría tener Equalengis, ¿no? A lo que, es que, yo no sé vosotros, chavales, pero es que a mí no se me puede borrar de la cabeza este tipo de imágenes, cuando encima después ahora dice lo que dice Hamilton, ¿no? Bien, en ese momento en el cual Fernando estaba sintiendo más de lo que ahora mismo siente Lewis Hamilton contra el equipo Red Bull, pues se rió completamente, se partió toda la polla, chavales, y perdonadme las expresiones, ¿vale? Pero es que es literalmente como a mí me sentó, ¿no? Esa risita, ¿no? Hostia, Fernando estaba pidiendo exactamente lo mismo que ahora mismo está pidiendo Lewis Hamilton, y le parece que es por el espectáculo y lo mejor para nosotros, ¿no? Bueno, pues cuando Fernando lo propuso, te reíste en su puta cara, obvio no propuso o no está proponiendo nada ahora mismo Lewis Hamilton, simplemente está diciendo que esto se tiene que terminar en algún momento, ¿no? Bueno, Fernando llegó un poco más allá, propuso algo, ¿no? Oye, tener por lo menos, o a lo mejor, motores igualados, ¿no? Entre risitas, que ahí también estaríamos perdiendo de nuevo otra vez más la esencia de la Fórmula 1, pero tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Bueno, pues vamos, es que se descojonó completamente Lewis Hamilton, y en ese momento me vas a decir a mí, Lewis, ahora, que en aquel momento no eras perfectamente capaz de entender en la situación en la cual estabas de grandísima ventaja, pero si por eso es por lo que te reíste de Fernando Alonso, de lo que dijo Fernando, pues amigo mío, quien ríe último, ríe mejor. Así que si tú dices esto y si tú piensas esto, ¿qué cojones tiene que pensar Fernando o cualquier otro piloto que haya estado en situaciones mucho más jodidas que Lewis Hamilton? Porque es que Hamilton se nota, ¿eh? Que no está acostumbrado a, bueno, pues pelear ahí en el barro, ¿eh? Porque, joder, a la primera, segunda, como mucho, tercera de cambio, fíjate el titular que está lanzando. Hablando sobre el piloto británico, vamos a hablar ahora sobre Toto Wolf, ¿no? Porque, bueno, es un mensaje esperanzador, ¿vale? No os vengo a decir aquí nada de cifras, nada de que el W15 va a ser un segundo más rápido que el 14, nada, no, no, nada del estilo. Simplemente es, bueno, una declaración de Toto Wolf, pues eso, con un poquito de esperanzas, ¿no? Nos quiere mandar esperanzas, sobre todo ya de cara a 2024, ¿eh? Un poquito la toalla tirada, pues para este 2023, porque sinceramente es mundial de constructores y el de piloto está complicado de cojones, así que ya todos los ojos puestos, como no, ¿no? En 2024. Nuestra temporada no comenzó muy bien en Bahrein, simplemente creo que hemos podido entender mucho mejor el auto en las últimas carreras. Ahora que tenemos que concentrarnos en lo que se necesita para ganar campeonatos mundiales nuevamente, ¿no? Y sobre la confianza, bueno, pues posicionada, ¿no? Para 2024. Dice, es un proceso frustrante porque lleva tiempo cambiar fundamentalmente un coche. Piensa en el concepto y la aerodinámica, pero, y esto es lo importante, definitivamente hay luz al final del túnel. Las velas, las velas están puestas para 2024. Bueno, pues ahí está, ahí está, ahí tenemos el título, chavales. Las velas están puestas para 2024. La cosa es que realmente se den sus frutos, ¿no? En 2024, que realmente el W15, después ya de haberse dado cuenta tanto con el W14 como ya también la temporada pasada, el W13, esa filosofía que quería introducir el equipo Mercedes para diferenciarse del equipo Red Bull, parece, como ya hemos visto también en este 2023, que no es del todo la mejor fórmula, ¿vale? Que en el W14 como que no ha acabado de funcionar y por eso, bueno, pues ya para la altura del Gran Premio de Mónaco, sí, efectivamente ya Mercedes introdujo ese cambio radical en su monoplaza, quitando, bueno, esa filosofía de pontones cero, ¿no? Y, bueno, pues finalmente acoplándose un poco más a la línea del equipo Red Bull. Así que seguramente que el próximo año pues van a ir cada vez más por ese camino, pero es que, claro, ellos están siguiendo o van detrás de la pista del equipo Red Bull. Por tanto, esto quiere decir que el equipo Red Bull va a seguir mejorando. So, la cuestión, el kit del asunto realmente es, vale, hay luz al final del túnel, pero una vez lleguemos a esa luz, ojo, cuidado, porque a lo mejor el túnel o el final del túnel del equipo Red Bull brilla mucho más que el tuyo. Entonces, aunque el tuyo brille, vale, ok, mis 10s, pero es que igual el de Red Bull brilla mucho más.